Con cada paso que das, cada acción que haces, por pequeña que parezca, pones el mundo en movimiento. Con tu energía se enciende el país, se producen maravillas, se empuja el presente hacia el futuro. Tu energía transforma todo lo que te rodea, mueve tu vida, la de tu familia, mueve a todo el Salvador. En AES, trabajamos para llevarte la energía que necesitas para brillar. Iluminando tu casa, tu trabajo y tu comunidad. Buscando siempre nuevas e innovadoras formas para generar electricidad de fuentes renovables y sostenibles, de la manera más eficiente. Cuidando el medio ambiente para mantenerlo verde, para que nada nunca se detenga. Y que lleguemos juntos hasta donde querás llegar. AES. Tu energía es el futuro de todos.